Estamos aquí en el Xochipilli. Venimos a correr con mi amigo el avestruz. Es la hora de hacer el ejercicio. Se mueve un chorro, ¿no? Hola, hola. Hola, hola. Aquí nos venimos a deleitar en el Xochipilli caminando con el avestruz. Pasaron un buen momento ejercitándonos. Y también se ejercita el avestruz. Tiene que caminar también. Te cruzas. ¿Qué te digo? Ya no salió. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo?